Morena, el partido de Andrés Manuel López Obrador podría recibir 2.7 millones mensuales del erario. Esto ya que buscan que sus 15 diputados sean reconocidos como fracción parlamentaria en la Cámara de Diputados. De aprobarse la solicitud, se colocaría como la quinta fuerza política, por debajo del PRI, PAN, PRD y Verde Ecologista. La petición fue hecha el pasado 4 de diciembre y este martes los 15 diputados del PRD, PT y Movimiento Ciudadano entregaron la documentación requerida por el secretario general de la Cámara, Mauricio Fara. Será la Junta de Coordinación Política que integran los coordinadores de todas las fracciones y preside el PRIista, Malio Fabio Beltrones Rivera, la que decida si Morena estrenará bancada en enero próximo. Hasta ahora solo el PRD se ha opuesto a la petición de Morena. El reconocimiento de Morena como grupo parlamentario no solo es cuestión de retórica. De concretarse el trámite, el partido de Andrés Manuel López Obrador recibirá jugosos beneficios, como el derecho a oficinas en un mismo espacio, así como al reparto de puestos en comisiones, de acuerdo a su tamaño en el Congreso. Pero sobre todo a dinero. Vamos por partes. Cada fracción parlamentaria recibe subvenciones ordinarias por un millón de pesos mensuales y 116 mil pesos más por cada uno de sus integrantes como subvenciones extraordinarias, lo que en este caso representará anualmente 12 millones de pesos del erario, solo por ser reconocido como fracción parlamentaria, y 18 millones para sus 15 diputados. Esto es un total de 30 millones de pesos. Así, Morena contaría con 2 millones 700 mil pesos mensuales para gastos de administración y podría reclamar incluso una secretaría en la mesa directiva. La creación de un nuevo grupo parlamentario requiere de un acuerdo parlamentario, debido a que en el artículo 14 de la Ley Orgánica del Congreso se establece que para conformar fracciones debe comunicarse al secretario general a más tardar el 28 de agosto del año de la elección. Sin embargo, la solicitud de Morena está fuera de tiempo, no es cercana a la fecha de inicio de legislatura y tampoco procede de elección con candidatos propios. La bancada de Morena está integrada por diputados de su propio partido y de otros que han abandonado las filas del PRD, PT y Movimiento Ciudadano. De ser reconocida como bancada, la nueva fracción que lidera Ricardo Monreal Ávila y que suman 15 diputados, solo tendría ocho meses de vida, ya que la actual legislatura acaba el 31 de agosto próximo. La decisión podría tomarse el próximo lunes.